La información nos lleva ahora hacia el polo sanitario, hacia el hospital San Roque, sin lugar a dudas este nosocomio es punto de referencia en lo que respecta a la atención del COVID-19 y sobre este tema conversamos con su director, quien hizo un análisis sobre la disposición planteada por el gobierno de Córdoba y posteriormente la adhesión a nivel nacional y además hizo una reflexión muy interesante a partir de esta estrategia que ya se venía aplicando desde el año pasado para el sector de la salud como así también para el sector de la seguridad. El contacto estrecho es una persona que ha estado en contacto con alguien positivo, que no tiene síntomas, porque si tuviera síntomas ya se define como un caso, que tiene el test inicial del hisópado negativo y que está en este caso que tiene esquema completo de vacunas, ya sea dos dosis o tres dosis según corresponda. Entonces, en esta situación, aquella persona que está en estas condiciones puede volver a trabajar con barbijo N95 o barbijo K95, haciendo aislamiento también en el mismo lugar de trabajo, respetando todas las normas, no socializando en el lugar de trabajo y una vez que deja de trabajar tiene que cumplir el aislamiento social en la casa. Este protocolo se está empleando desde el año pasado en el equipo de salud, en fuerza de seguridad y ha dado resultados. Es decir, que si no hubiéramos hecho esto en el equipo de salud probablemente no hubiéramos podido dar respuesta a la demanda que ha habido. Evidentemente va a requerir de un control por parte de las empresas y también de la responsabilidad social de uno, de saber que se está haciendo un esfuerzo, pero no quiere decir que no pueda ser positivo en algún momento o contagiar. Sí, si es contacto estrecho, tiene test negativo, no desarrolla síntomas durante los cinco días que tiene aislamiento esta persona, no va a contagiar y sobre todo si tiene el esquema completo de vacunas. Entonces yo repito este concepto, asintomático, un contacto estrecho asintomático con esquema de vacuna completo y con barbijo N95 o K95.